¿Qué es la Facultad de Educación? Que las personas con discapacidad y actualmente otros grupos poblacionales hagan parte de esta universidad plural y diversa. Este reconocimiento nos insta como facultad, como programa y como universidad, diríamos, a seguir trabajando de manera colaborativa, cooperada y mancomunada para que los diferentes grupos y, diríamos, que las estudiantes y las personas diversas y en esa universidad plural nos encontremos en este espacio que es el Alma Mater. De igual manera, es importante para nosotros, como licenciatura en educación especial, también complacernos porque hemos recibido el nuevo registro calificado del programa, lo cual también nos permite ofertar una propuesta renovada, una propuesta revisada y evaluada, con perspectiva también de aportarle a esta universidad incluyente. Gracias. 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 Gracias.